Otra vez estamos mirando el Presa López Ollos, el tipo del salami ¿Quién es Ripio? ¿Quién es Ripio? ¿Quién es Ripio? No, ¿Quién es Ripio? ¿Quién es Ripio? ¿Quién es Ripio? No, porque este programa es de un programa de adultos y aceptamos todos los consejeros Este es Ripio, él es tolete, él es longaniza y yo soy el salchichón ¿Quién es Ripio? Yo soy el Ripio inventado entonces Ahora, ahora ellos te estaban preguntando Te voy a preguntar algo porque me dijeron que te entrevistaste porque éramos un poco que el diario y ahora, ahora te fuiste medio fuerte ¿Tú quieres enseñar a esas mujeres y a hombres? o gente que están viendo el programa ¿Cómo tú eres? ¿Tú te crees que estés caminando muy fuerte? No, no, también Ah, ok, pero el tipo del salchichón ¿Tú estabas levantando peso? Estaba levantando peso ¿O está? ¿Tú ahora crees que esto es más sexual? ¿O no es sexual? ¿O no es sexual? ¡No! Bien, bien, bien ¿En el medio? ¡En el medio! ¡Ey! Cuidado contigo Cuidado contigo Cuidado contigo Cuidado contigo Cuidado contigo Cuidado contigo